Hola compañeros de Loreto, vuestra etapa en el colegio está acabando y seguramente estéis buscando un instituto donde continuáis vuestros estudios. Nosotros el año pasado elegimos el Pedro Espinosa y queremos contaros un poco nuestra experiencia aquí y cómo es el instituto. Sé que estaréis harto de escuchar la típica expresión de el año que viene os vais a tocar contra un muro o como no estudiéis el año que viene os daréis con un canto en los dientes. Nosotros comprendemos porque también hemos pasado por eso, pero este año no hemos dado cuenta que los profesores llevaban razón. El bachillerato es una etapa mucho más complicada y dura que la secundaria, donde deberás aprender a organizar tu tiempo, tu trabajo y ser mucho más independiente. Además debes ser mucho más responsable y no dejar todas las tareas, exámenes o trabajos para el último día, si no será muy complicado. Os voy a hablar desde mi experiencia que al entrar en bachiller tenéis que tener muy buena base y por eso tenéis que trabajar duro y aportar en este último año que os queda. El bachiller también nos ayuda a ver lo que os gusta y os abre muchísimas puertas para el futuro. Ahora vamos a hablar un poco sobre las instalaciones del instituto. El Pedro Espinosa es un instituto bastante amplio en el que no solo hay bachiller sino que también hay módulos como cocina e informática. El Pedro Espinosa cuenta con dos laboratorios, uno de física y otro de química y dos grandes patios, uno de ellos cubierto para los días de lluvia. Además tiene un gran salón de actos y una amplia biblioteca con mucha variedad de libros. Desde nuestro bachiller el Pedro Espinosa cuenta con algún instrumento único de la física y de la química que no encontraréis en ningún otro. Bueno, esperamos que hayamos aclarado un poco las dudas ya que en esta situación es todo un poco más complicado. Y os deseamos lo mejor y que podáis tener una despedida como se merece. Y bueno, no todo es estudiar, ¿no? Claro, aquí cuando llegas pues socializas, conoces gente del pueblo, no todo es estudiar y ser responsables. Y los profesores también son muy buenos y comprensivos. Además, enseguida te sientas a gusto en el instituto. Así que esperamos veros pronto y un saludo. Un saludo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video